Tengo una granja de vacuno de cebo, tengo ocho naves, en cada nave tengo más o menos unos 90-95 animales y nada más es lo que tengo. Tenemos unas 15 hectáreas que con el pienso, con el grano que dan y la paja tengo para una semana. Lo demás tengo que ir a toda una fábrica y comprarlo allá. Nosotros pertenecemos a una cooperativa que se llama Incova Pienzos, que está aquí en el mismo pueblo y que ya se dedica a hacer el pienso para un grupo de socios y ellos compran las materias primas, hacen el pienso y lo reparten. Pues el 60 o 70% tiene maíz y cebada, es lo fundamental. Luego tiene un corrector, luego tiene unas vitaminas, tiene soja y tiene poco más. Es casi todo natural, el pienso se nos está yendo de las manos y no hay forma de controlarlo. Pues más o menos un choto, a día de hoy, el que meto esta semana o en los últimos meses, o el último mes más o menos, a lo mejor tiene un precio de unos 130 euros más por choto. La administración nada, la administración nada, en ningún momento ni la Junta de Castilla y León ni el ministerio ponen nada, si no se les va a aparecer. O sea que no, solución, cero. En mi pueblo, que somos 40 personas viviendo, pues ahora mismo estamos mi hermano y yo en la explotación. Aportamos que haya gente en el pueblo, que haya gente joven, que haya niños, que haya vida, vida.